¡Atún! Ah, Jesús, gracias. Muy buenas, como os prometí, dije que iba a investigar a ver qué ocurre con el atún en lata en peques, si pueden consumirlo, no pueden consumirlo, cuánta cantidad, todo esto. Pues que sepáis que no ha sido fácil y no hay una conclusión muy clara. Pero bueno, yo os voy a dar todos los datos. Muy buenas, me llamo Juan Yorca y sí, hoy os voy a contar qué pasa con el atún en lata, que hablamos hace un par de semanas a raíz de una receta que subí con bocaditos de atún, y qué ocurre con los peques si pueden consumir atún en lata. Hemos leído artículos de pediatras y posts donde dicen que sí o sí pueden consumirlo, y es una grandísima idea, y yo aquí tengo dudas. Y como tengo dudas, y vosotros tenéis dudas, ya no solo por el consumo diario o frecuente de ese producto enlatado, como es el atún, sino los motivos del por qué no se recomendaría, por qué yo no lo recomendaría, y qué datos tenemos que tener en cuenta y tenemos que conocer. Lo primero de todo es por qué le das atún en lata a tu peque. Por dos motivos, uno porque es un pescado azul con los beneficios que eso conlleva, y el segundo porque es algo fácil, rápido, que tienes ahí en la despensa, y además es barato. Esos son los dos principales motivos por los que yo creo que darías a tu peque atún en lata y consumimos atún en lata a día a día. Además de que el atún en lata es uno de los productos, creo yo, más consumidos sin lugar a dudas, y como seas un... ¡Fuertaco de esos de gimnasio! Antes se consumía mucho, ahora ya no lo sé. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el último estudio que ha subido la AESAN, que es la Asociación Española de Salud Alimentar y Nutrición. En este estudio se habla de los pescados ricos en mercurio, cuáles debemos delimitar y qué población deberíamos de consumirlos, cuáles no y en qué medida. La AESAN nos está diciendo que todos los pescados altos en mercurio son el pez de espada, el emperador, el atún rojo, vaya con el sushi y ahora qué hacemos, el lucio y el tiburón, tintorera, cazón, etc. En este estudio nos dice la AESAN que la población en riesgo y que debería de excluir totalmente el consumo de estos alimentos serían los niños hasta los 10 años, las mujeres embarazadas, las mujeres que quieren quedarse embarazadas y las mujeres en estado de lactancia. Esa sería la parte de la población que debería de excluir ese tipo de pescados. Luego, en niños y niñas de 10 a 14 años se debería de consumir un máximo de 120 gramos al mes. En el resto de la población se podría consumir entre 3 y 4 veces a la semana, pero siempre y cuando variemos entre unos pescados y otros y le demos variedad entre pescados blancos y azules. Entonces la pregunta es, ¿y qué ocurre entonces con las latas de atún? ¿La lata de atún? ¿Qué atún? O sea, llevan mercurio, no llevan mercurio, se pueden consumir, no se pueden consumir. ¿Qué hacemos con el atún y la lata? Hay que tener en cuenta para elegir si dar o no dar a tu peque un atún en lata varios factores. El primero de todo, hay que reconocer qué tipo de atún es el que está enlatado en la lata que compramos. La tarta de 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 la que compramos. ¿Cuántas latas? Las que ponen solo atún suele ser atún rojo, aunque en España no suele ser lo común, listado o el patudo. El listado y el patudo son atunes de menor cantidad en cuanto a tamaño. Las que ponen atún claro suelen ser ravil o patudo y las que ponen bonito suelen ser atún blanco, que no quiere decir que sea bonito, es atún blanco. Entonces, ¿realmente debemos preocuparnos por la cantidad de mercurio que tiene una lata? Es posible, pero antes de eso creo que tenemos que tener en cuenta unos factores que para mí influyen un poquito más. Las latas de atún suelen estar en aceites vegetales, que tiene que determinar y poner bien claro qué aceite es, en aceite de oliva, aceite de oliva virgen extra o al natural. Y aquí hay que tener un punto concreto, que no es lo mismo que ponga con aceite de oliva que en aceite de oliva. Con aceite de oliva quiere decir que lleva una parte de aceite vegetal o de girasol, de lo que sea, da igual, y lleva algo de aceite de oliva y en aceite de oliva quiere decir que está únicamente y exclusivo sumergido en aceite de oliva. Otro de los problemas grandes que tiene la lata de atún es que son ricas en sodio. Es decir, para conservar se utiliza el aceite y la sal. Por lo tanto, la cantidad de sal que tiene una lata de atún es muy alta. Por ponernos un ejemplo, una lata de atún en aceite tiene hasta 5 veces más cantidad de sodio que una lata de atún al natural. Y aquí hay que hacer otro pequeñito inciso. El aceitito que tenemos en la lata es donde más concentración de sodio hay y de sal hay en ese aceitito. Por lo tanto, no lo utilicemos, lo desechamos, pero no lo desechamos por la boca del grifo de la pila. Lo tiramos a la basura o lo metemos en un tarrito de cristal y lo llevamos a reciclar. Porque tirarlo por el tubito de la pila, eso es un sacrilegio a nivel del medio ambiente. Entonces, sabiendo esto, nos queda responder a la pregunta del mercurio. ¿Qué pasa con el mercurio y las latas de atún? Pues bueno, después de mucho investigar y mucho leer y mucho empaparme de muchos estudios y leches y todas estas cosas, la conclusión a la que he llegado y sí ha llegado es que, obviamente, las latas de atún, por ser y estar compuestas por atunes de menor tamaño, tienen una concentración de mercurio muchísimo menor que si te comieras un atún rojo. Atún que en España habría que ver quién come atún rojo, porque eso está en Japón y vale lo suyo en moro. Pero es cierto que la cantidad de mercurio que tienen es muchísimo menor. ¿Esto quiere decir que están libres de mercurio? No. ¿Eso quiere decir que una lata de atún, atún claro o bonito, son la misma cantidad de mercurio unas de otras? Tampoco. ¿Eso quiere decir que el origen de donde viene ese atún enlatado tiene algo que ver? Sí. ¿Teniendo en cuenta todos estos factores, quiere decir que la lata de atún está sí o sí libre de mercurio? No, no está libre de mercurio. Por lo tanto, al no estar libre de mercurio, pero no tener una alta concentración de mercurio, ante la pregunta de ¿deberíamos o se puede ofrecer a peques menores de un año o a partir de un año o a partir de dos atún en lata de una manera frecuente, normal, habitual y con total tranquilidad? ¿Has visto qué es eso? Pues mi respuesta, después de mucho asesoramiento y muchos estudios, mi respuesta, que es mi opinión, es que no. Yo no ofrecería a un peque menor de un año o de un añito, dos añitos, etc. No ofrecería, no veo la necesidad de darles atún en lata. Y me preguntarás, Juan, ¿pero no hay problema con el mercurio? No, no hay problema con mercurio. Hay problemas con el aceite, hay problemas con la cantidad de sodio, entonces, ¿qué necesidad hay? Es decir, bueno, a partir de un año o dos añitos, bueno, haces un día, una ensalada, le pones una lata de atún, no pasa nada. Tú eres ya adulto y te comes una lata de atún y usas atún en tu dieta, no pasa nada tampoco. Pero, dárselo a peques, tan chiquitines, atún en lata, para mi opinión, creo que haya alternativas muchísimo mejores. Si aún así elegimos dar atún en lata, que sea siempre al natural. Nos evitamos la cantidad de aceite y nos evitamos sobre todo la cantidad de sal. Y lo segundo, si a mí me preguntáis, ¿para qué narices les voy a dar atún en lata? Si hay tantos pescados mucho más interesantes a su edad, como puede ser el salmón, como pueden ser los boquerones, como pueden ser las sardinas, como puede ser la caballa. No sé, creo que hay opciones ya fuera del pescado azul, como puede ser la merluza, el lenguado, el bacalao. No lo sé, creo que hay tanta variedad de pescados, que es muy óptimo, muy interesante el consumir pescado en la dieta infantil. Siempre que quieras. Es decir, un peque puede dejar de consumir pescado y carne y lácteos y ser vegano 100% y también puede tener una alimentación perfecta. Creo que el atún en lata, yo a día de hoy no recomendaría que los peques lo tomaran ni a partir de los 6 meses, ni con 1, ni con 2, ni en manera habitual, ni frecuentemente. No sé, creo que no, para mí no hace falta. En resumen, yo creo que no se ha dado una respuesta totalmente clara, aunque creo que sí. Sí, es decir, yo no os he dicho ni sí ni no, porque sí, 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 tiene mucho mercurio. No, 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 no tiene mercurio. Sí, 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 es buenísimo. No, 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 es malísimo. Porque sería mentir. Solo os he dado mi opinión respecto a todo lo que he investigado y todo lo que he leído. Y la realidad es que si las latas de atún son ricas en sodio, no sabemos muy bien qué origen tiene el atún que estamos utilizando en cuanto a si es una variedad u otra. Además, esa variedad u otra sí o sí algo de mercurio tienen. ¿Por qué no ofrecer un buen salmóncito al vapor o a la plancha, o unas buenas sardinas, o una buena caballa? Y si incluso elegimos enlatados, elegir enlatados como pueden ser las sardinas, etcétera, que son pescados de menor tamaño y obviamente la concentración de mercurio será muchísimo menor. La conclusión, pues eso, que vosotros mismos y vosotras mismas decidáis, sabiendo, teniendo esta información, qué queréis hacer con la alimentación de vuestros peques. Entonces, obviamente, no tiene ni nada de malo, 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 ni nada de bueno, 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 bueno. Simplemente es vuestra elección. Y hasta aquí llego con este vídeo. Espero que os haya servido de algo. No lo tengo yo todo claro si os ha servido o no. A mí sí que me ha servido leer e investigar tantísimo sobre esto. Que tengáis un gran día. Que no os olvidemos nunca jamás de ser muy felices. Nos vemos muy prontito. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!